Ya está y parece ser que Miguel igual. Oye, ¿qué es el seguro de crédito? Si por favor te puedes expandir un poquito con esto. Vale, sin duda, sin duda. Bueno, nuevamente muchas gracias. Lo que les comentaba hace unos instantes es que finalmente SolUnion es la unión de dos grandes aseguradoras. Por un lado tenemos a Alianz y por otro lado tenemos a Mafre, quien hace algunos años decide incursionar en el mundo de seguro de crédito reforzando su estrategia en Latinoamérica. Y es por eso que unen fuerzas para crear la marca SolUnion, que por hoy es un dream venture 50-50. La mitad es de Mafre y la otra mitad es de Alianz a través de su brazo de seguro de crédito que se llama Euler. ¿Qué es el seguro de crédito? ¿Qué cubrimos exactamente? Para hacerlo de una manera muy coloquial lo que hacemos es cubrir las ventas al plazo de las empresas. Si vos pensás un poquito en el día a día de las empresas y te paras en la foto de un balance de una compañía, es muy normal que una compañía tienda a asegurar las propiedades, tienda a asegurar los automóviles, pero pocas veces tiende a pensar o tiende a asegurar las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es lo que SolUnion asegura, pero por otro lado en muchas de las empresas las cuentas por cobrar son la partida más grande o de las más grandes en lo que es el activo. Entonces, hay un ejemplo que yo trato de usar siempre, que es un poco, si quieren llamarlo así, básico, pero muy práctico, que dice lo siguiente. ¿Cuántas veces una empresa se le ha incendiado fábricas, un AVE o suboficinas? Y posiblemente la respuesta será nunca o una vez o alguna vez tuvimos alguna alarma y no quedó nada, fue la última vez que alguien te dejó de pagar o que un cliente tuvo retrasos en pagos. Sin lugar a dudas, el tema de retrasos en pagos se vuelve algo recurrente y siempre en algún momento del tiempo algún cliente tiene algún problema o un cuello de botella que detona justamente este retraso en pagos. Esto es lo que cubre SolUnion específicamente, el no pago de facturas a plazo en operaciones comerciales entre empresas.